Atención, última hora. Rusia remete el oeste de Ucrania, que insiste en Múnich en suministro de casas. Recuerde suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Continuemos con esta información. Rusia remetió hoy con proyectiles al oeste de Ucrania, cuyas autoridades pidieron en Múnich de nuevo casas a sus socios para proteger mejor sus cielos, justo cuando medios occidentales y rusos advierten de que Moscú podría empezar a utilizar la aviación para apoyar a sus tropas en el terreno. El Estado no deja de intentar intimidar a la población civil. Solo en las últimas 24 horas, 10 regiones de Ucrania fueron estalladas, escribió en Telegram el presidente ucraniano Zelensky. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia disparó cuatro proyectiles de crucero Kalib desde el Mar Negro, de los que dos fueron destruidos por la defensa antiaérea. El jefe de la Administración Militar Regional, Vitaly Kim, fue el primero en avisar que dos objetivos oscuros están volando hacia el oeste. Dos heridos, daños materiales y peligro nuclear. Poco después, su homólogo en la región confirmó dos explosiones en la provincia occidental. Esta mañana el enemigo realizó dos arremetidas en una ciudad. Desafortunadamente hubo un impacto en una instalación militar y otro cerca de una parada de transporte público. Dos civiles resultaron heridos. En la arremetida contra la ciudad, donde viven más de 274.000 personas resultaron dañados por la onda expansiva, 10 edificios de apartamentos y tres instituciones educativas. Medio millar de ventanas y balcones quedaron destruidos, según el alcalde. La empresa estatal de energía nuclear denunció que la arremetida de proyectiles puso en peligro la central nuclear del sur, en la región de Mikolaiv. Rusia volvió a cometer un acto fuerte nuclear, recalcó al explicar que a dos proyectiles de crucero rusos volaron peligrosamente cerca de la planta. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los funcionarios estadounidenses dicen a los líderes ucranianos que enfrentan un momento crítico para cambiar el curso de la guerra y aumentan así la presión sobre Kiev para lograr avances significativos sobre el campo de batalla mientras fluye la ayuda de Estados Unidos y sus aliados. Bien, este artículo cuenta con fuentes de la administración estadounidense de la Casa Blanca del ejército que comentan al Washington Post que si bien las promesas de que Estados Unidos respaldará a Ucrania mientras sea necesario probablemente permanecerán en el tiempo, es muy posible que no sea en las cantidades en las que estamos viendo estos paquetes de ayuda en la actualidad y sobre todo con una cámara de representantes de mayoría republicana. Bien, una fuente anónima de la Casa Blanca, cita el Washington Post, seguiremos tratando de inculcarles a los ucranianos que no podemos seguir así para siempre. Y un poco el objetivo de los funcionarios que visitaron Ucrania en las últimas semanas, como John Finner, asesor de Seguridad Nacional, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, Colin Kahl, subsecretario de Defensa, o William Burns, director de la CIA, fue trasladar a Kiev la naturaleza crítica de los próximos meses de conflicto. Ahora, en estas discrepancias sobre cómo enfrentar esta contraofensiva, es en lo que se centra el medio ruso Agents Media a la hora de abordar el tema. Exactamente, ¿no? Y precisamente estas discrepancias y este punto crítico al que hacíamos referencia llega ahora porque, tal y como menciona el Washington Post, el artículo que Agents Media replica. La guerra en los últimos meses ha entrado en una especie de fase lenta, ¿no?, de rutina en que no ha habido avances considerables ni por parte de Rusia ni por parte de Ucrania. Sin embargo, los analistas esperan una gran ofensiva rusa en la primavera y como respuesta una gran contraofensiva ucraniana, ¿no?, que utiliza este nuevo armamento prometido por sus aliados occidentales, por la OTAN. Sin embargo, dicen, la OTAN tiene temores y muchas tensiones subyacentes de cómo debería Ucrania enfocar estos recursos. Y aquí precisamente este titular al que hacías referencia, ¿no?, que Washington y Kiev discrepan sobre Bakhmut, Crimea y las perspectivas de la guerra en Ucrania. Y es que analistas militares de Estados Unidos señalan que Ucrania no puede continuar al mismo momento defendiendo Bakhmut en el Donbass al tiempo que prepara esta contraofensiva de cara a la primavera, ¿no? Particularmente un funcionario estadounidense señala, si Rusia toma Bakhmut no resultará en ningún cambio en el campo de batalla. Los rusos lo intentarán reclamar como tal, pero es un punto como otro en el mapa, por el que han gastado una cantidad extraordinaria de sangre y de dinero, ¿no? Otro punto clave y de discrepancias, ¿no?, entre Washington y Kiev sería Crimea. Y es que recordemos que tanto Zelensky como distintos funcionarios ucranianos han señalado su voluntad de recuperar Crimea, que fue, recordemos, anexionada unilateralmente por Rusia ya en 2014. Esto, según las fuentes de este artículo del Washington Post, se considera fuera del alcance de las capacidades del ejército de Ucrania y, precisamente, señalan la discrepancia entre los objetivos y las posibilidades de Ucrania. Es lo que hace temer a sus aliados que esta guerra finalmente sea difícil de terminar, ¿no? Para finalizar con este tema, el Washington Post señala, Estados Unidos quieren dar a Ucrania la oportunidad de recuperar tanto territorio como sea posible en los próximos meses y que luego se siente con Vladimir Putin en la mesa de negociación. Los más optimistas esperan que Ucrania recupere territorio en el sur, frene la avanzada en el este y que haya un acuerdo de paz para final de este año, Ángela, de final de 2023, mientras a los más pesimistas señalan que el tiempo estaría del lado de Putin. Y lo que ya sabemos es que queda implícito que Ucrania tendría sí o sí que perder territorio, ¿no? Y bueno, hacer estas renuncias que usted nos menciona como Crimea. Ahora, justamente la guerra en Ucrania es el punto central de la reunión de la OTAN que se realiza el día de hoy en Bruselas. Bloomberg ha tenido acceso a un borrador de las reuniones y nos avanza algunos de los objetivos a mediano plazo de la organización. Efectivamente, con un texto firmado por Natalia Drozdiak vamos a señalar los tres puntos principales y en primer lugar, y es que los países de la OTAN, según la periodista, pueden acordar tan pronto como este verano gastar al menos el 2% de su PIB en defensa y este al menos sería la palabra clave, ¿no? Porque tal y como señala Heinrich Braus, consejero alemán de Relaciones Exteriores, si Stoltenberg, que el secretario general de la OTAN logra que todos estén de acuerdo en que el 2% debería ser el mínimo, esto ya sería un proceso significativo. En realidad, se esperaría que cada estado pague más del 2% y esto en un momento de aumento de los precios de los alimentos y de la energía, pero sobre todo lo que destaca también la prensa rusa es que según este documento, la OTAN se estaría preparando para un potencial conflicto militar desatado o bien por el artículo 5 del tratado transatlántico, el que señala, el que obliga a los miembros de la OTAN a la defensa común o bien por un conflicto fuera de esta zona de responsabilidad. En todo caso, este discurso de aumento del belicismo no sabemos si tiene una finalidad, Ángela, si es una cuestión disuasoria, preparatoria, de retórica o dónde va a llevar toda esta escalada finalmente. Bien, y sobre ese mismo discurso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado del día, así que gracias a usted Rosa. A ti Ángela. Gracias.